Estimados oyentes, un verdadero placer recibir en nuestros estudios, en nuestra emisora, a un fiel oyente que nos escucha desde 1995. Recibimos con muchísimo placer a Julio César Navarro Mora, que viene de México, de Puerto Vallarta, aunque él nos decía que es nacido en... En Santiago Iscuintla, Nayarit. Bueno, pues, queridos amigos, de verdad que tengo que compartir con ustedes porque este fiel oyente nos ha traído una carta fechada el 17 de abril de 1995. Este oyente nos escucha desde ese año y tiene su carta y además el sobre original, firmada por Lourdes López, quien fuera durante muchísimos años la jefa del departamento de correspondencia de nuestra emisora. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra emisora. Realmente, como yo decía, es un verdadero placer tener a un oyente que por tantos años nos ha sido fiel. Y bueno, quisiéramos saber primero que todo, ¿qué lo motivó a usted a escuchar Radio Habana Cuba? Señora Tania, de lo emocionado que estoy le diría rápidamente nada más, que me emocionó la historia de Cuba por siempre, pero simpatizo también con toda su revolución educativa, cultural, y como veo en el concurso que en aquellos años intervino de biotecnologías y la verdad veo, constato que no es verdad mucho de lo que se dice de la isla y yo hoy me siento afortunado de estar aquí y afortunado de conocerle. Realmente me siento agradecido y me voy muy complacido con Radio Habana Progreso y con usted Tania Hernández. Muchísimas gracias, sí. Este amigo, como él decía, por participar en un concurso que se dedicó a aplicaciones médicas de la biotecnología en Cuba y le informaban que el ganador del certamen fue el oyente venezolano Isidro García Parra, a quien se le premió en aquel momento con un viaje a Cuba con todos los gastos pagos. Pero en reconocimiento a la participación de Julio César, pues le enviamos desde aquí, desde Radio Habana Cuba, un certificado, un lindo llavero con el identificativo de nuestra emisora y materiales de lectura que fueron seleccionados especialmente para usted. Terminaba la carta firmada por Lourdes López. Efectivamente, como siempre decimos, la opinión, las sugerencias, los criterios e incluso las críticas de nuestros oyentes son para nosotros muy importantes porque nos permiten reevaluar nuestras parrillas, complacer peticiones, abordar temas que nos piden los oyentes. Y le preguntaría yo, Julio César, ¿cuáles son los programas de Radio Habana Cuba que usted prefiere o que ha escuchado más? ¿Qué le parece la programación de Radio Habana Cuba? Mire, para ser sincero, no he podido ya sintonizar Radio Habana. No sé qué pasa, si es la cobertura, si es, pues no sé, la limitación de los espacios de comunicación electrónicos, pero no he podido ya contactar con Radio Habana. ¡Qué pena! En todos estos años, en todos estos años. Por eso, este gusto de venir y llevarme la semilla de difundir o buscar la manera de comunicarme con ustedes. Pues le vamos a dar la manera. Mire, nosotros tenemos una página web que es www.radiohc.cu y si entra a esta página, pues puede estar escuchando la programación que está saliendo en tiempo real de Radio Habana Cuba. A lo mejor no son todos los programas, pero puede informarse. Ahí tenemos audio bajo demanda, tenemos programas, tenemos algunos postcards de programación que se hacen en nuestra emisora. Lo invitamos a que si no nos puede captar por la onda corta, de todas maneras, sería bueno que podamos actualizarlo de nuestras nuevas frecuencias por onda corta, pero si no, lo invitamos a escucharnos en internet. Ya Radio Habana Cuba no es solamente una emisora en onda corta, es un multimedio. Nosotros tenemos emisiones en FM para cuatro provincias cubanas, tenemos emisiones en internet, tenemos nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Ahora recientemente también abrimos nuestro canal en Telegram y estamos insertados en este mundo del internet. Será un placer nuevamente poder recibir sus cartas y tenerlo participando en alguno de nuestros concursos. Tenemos concursos de filatelia, un concurso general, tenemos una encuesta de oyentes. Usted había participado en su primer concurso, pero un tema bastante técnico, porque realmente las aplicaciones médicas de la biotecnología. ¿Usted es médico de profesión? Especialista en ginecología. Me dedico también a la colposcopía, a la endoscopía y bueno, ya soy jubilado de una institución de salud en México y pues ejerzo todavía la medicina privada, pero ya a un escaso nivel, a un bajo nivel. Y la verdad, me dedico más ahorita a cuestiones de lectura, filosofía, algo, psicología, en fin, desarrollo humano. Me da más por eso. Y no recuerdo realmente cuáles fueron las preguntas en aquella época. No, han pasado muchos años. Ya que usted conserve en tan buen estado, esta carta es realmente, le voy a tomar foto, porque realmente es una reliquia, realmente emociona. Julio César, es su primera visita a Cuba. ¿Cuáles son sus impresiones de esta visita? ¿Qué ha podido ver? Cuba está atravesando un momento muy difícil, pero cuéntenos de sus impresiones sobre nuestro país. Bueno, primeramente, belleza. Segundo, limpieza. Tercero, seguridad. Cuarto, hay limitaciones, sí. Pero limitaciones, por ejemplo, luz. Me imagino, se ahorra la luz, se administra. Constatando o platicando con personas, hablan bien de su educación, hablan bien de su salud. Y esos son los pilares de una sociedad equilibrada. Lo que busca la sociedad es precisamente eso, educación y salud. Y le agregamos cultura para mejorar nuestro entorno, las circunstancias, que es lo que evidencia el hombre, como decía Ortega y Gasset. Bueno, pues nuevamente, bienvenido a Cuba, bienvenido a Radio Habana Cuba. Y realmente le deseamos una feliz estancia en nuestro país y que se repita. Vamos a retomar el contacto y de verdad que usted va a volver a escuchar Radio Habana Cuba por alguna de las vías. ¿Cómo no? Yo voy a buscar la forma de estar en contacto con Radio Habana. Muchísimas gracias.